...que hemos vivido juntos en el camino de esta UEFA Champions League y estamos a minutos de arrancar la final. ¿Están preparados ya a no moverse de donde están? En instantes, el partido en el que el Bayern Múnich enfrentará al Inter. Llegó el día que todos esperábamos la final de la UEFA Champions League. Soy Fernando Palomo y como siempre Mario Alberto Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido del cual solo nos separan minutos para su inicio. El Bayern Múnich enfrentará al Inter. La verdad es que estamos ante una gran final de la Champions League donde las cosas las han hecho hasta este partido muy bien. Pero hoy no pueden fallar. Es el último partido, es a final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y un caliente. ¡Gracias! 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 Y este es un viaje acostumbrado para este equipo. La final de la Champions League ya parece estar marcada en el calendario como un evento anual. Se están acostumbrando a eso, a ganar una tras otra y estamos en presencia nuevamente de un campeón defensor ilusionado como la primera vez. ¿Podrán repetir la hazaña? Bueno, si tenemos en cuenta que el fútbol de los pobres es bastante, bastante duro, esto ya es un milagro. Es una hazaña increíble estar otra vez en la final. Ahora yo sigo pensando un poquito más adelante y si le llegan a ganar, ¿qué pasaría? ¡Qué espectáculo, señoras y señores! Estamos viendo el primer tiempo de la final de la UEFA Champions League. Sí, realmente es así, Fernando. Acá están las grandes figuras. ¿Quién le va a entrar a la Copa? ¡Qué espectáculo, señoras y señores! Ese movimiento, la verdad, nunca lo había visto. Kimmich que cubre el córner. Llega bien para tapar. ¡Qué espectáculo, señoras y señores! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Demasiado rápido arrancó por la desesperación de que le ganara el contrario. Después de línea no vio. Y lo anula. Ha interceptado a Vidal. Ahí va Alexis. Defiende bien para recuperarla. Buen corte, justo a tiempo. Se viene cómodo en la pelota. Pegadita la tiene al pie. Ojo con esta que puede ser buena. ¡Vincito! Ha pitado el árbitro. ¿Será que se ha trajido temprano? ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Es temprano cerca estuvo el primero! ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otro. Martínez. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Hay tiro libre. Temprano en el partido se viene esta ocasión. No hay tarjeta. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ya estaban gritando gol, ¿no? Estaban gritando gol, ¿no? Se viene el saque de manos. La maneja Alexis Sánchez. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Resperen que en el arco está Manuel Noya! El balón Valaria gracias a Rostovic. Fuerte puñetazo del arquero el balón. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Gente en el fútbol hay que defender también. Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás. Coman. Dominando la pelota avanza Coman. No le pueden sacar la pelota a Kisley. No pasa nada, sacan desde el fondo. ¡Vamos! No puede tener la pelota el Inter. Martínez. Supera bien la marca. Atento, puede ser y está al polo. Alejandro Adelar. El primer gol en puntos para el Inter. Eligió el mejor momento del partido. La final de la UEFA, Champions. Que viene a aprovechar el equipo rival. De la pifia del arquero. Para marcar el gol. A pesar de que en primera instancia. Pudo haber hecho un poquito más. Y este gol que permite la ventaja del equipo. Hace que el banco sonríe. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Tavira Alaba. Manuel Neuer. Niklas Zule. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Zani. ¡Dónde a manera de escalar! Les queda buena para meterla al área. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Oportuno cruce. Desde aquí. En el saque de manos puede generar peligro. Es buena esa pelota. Muy buena tapada de este arquero. Atento que la pelota va al córner. El córner que llega al área. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Han agarrado mal parado la defensa. Solo les va a quedar el arquero para tapar esto. El árbitro ha marcado tiro libre. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Chupo Motín. Tiene que intentar cruzarla. ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Tienen la bocha y se van volando! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cambia la posesión de la pelota. León Goretzka. Chupo Motín. Como el vanando. Ni lo metió ese pase. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. ¡Toma Müller! Buena intercepción. Apenas se le ve el balón. Pero es buena entrada. Va por afuera. Casi llega y le quedará buena para meter el cintro. ¡Goretzka! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Gran volea. Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Error de Lukaku perdiendo el balón. Señores y controlados por reloj. 15 minutos de posesión del balón para el Bayern de Múnich. Señores, qué poquito faltó para que el equipo... Y ahí se viene. Tiene la chance. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. No puede detener la pelota el Inter. Este equipo con esta defensa... Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver. Bastante fácil. Pudo llegar el empate. Interceptando el pase. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. ¡Ahí va Alexis! ¡Atín! ¡Ay, Orsay! Pero a Pina se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bueno, los delanteros se están haciendo en el festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? ¡Fidal! ¡Qué gran merói! ¡Hermandando la pelota afuera! Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. El balón Valaria gracias a Rosubic. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Balón que se escapa, será saque de banda para el Inter. Llega cortando bien y recupera. ¡Ojo que esta tiene potencial! Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Llega muy bien a reventarla. Lukaku. Ha entrado muy bien, leal. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Se abre camino sin problemas. Pinta para el empate. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Martínez. Martínez. ¡Qué regalo del Bayern! Ahí está la presión surtiendo efecto. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Bayern, Moniz. A ver si aprovechan este tiro de esquina para empatarlo. Es Kimmich el encargado de empatear el córner. Y la jugada que no se concreta. Margarita. Martínez. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. León Goretzka. Recibe Coman. Hay mucha libertad porque avanza Kimmich. Y Coman con esta pelota. Ojo que va pasada. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca en la contra. Revienta la pelota del arquero. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡El empate está! Ese balón que sigue con vida. Después de tanto estar tocando la puerta. Y eso hará que alguien les abra, ¿no? ¿Qué estará pensando el entrenador ahora? Arturito Vidal. Pase. La recuperación del balón. Ahí tiene la pelota. Y en campo contrario. Atinto con el pase bueno. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Ahí suena el silbato que termina con una primera parte memorable para una final de Champions League. Y está entrando a la historia. Es espectacular, Fernando, porque la verdad lo están dejando todo en la cancha. Me imagino que al segundo tiempo uno espera más cosas. Y nos ponemos las pelas. Comienza ya la final de la UEFA Champions League. Vamos, y nos ponemos las pelas. ¿Qué suerte es muy buena? ¿Qué suerte es muy buena? Ahora، nos ponemos la pelota menos. Vida al 5, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 9, 9, 11, 9, 10, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 31, 14, 13, Presidente 14, 12,14. Tranquilo que tendrán a otra. ¡Respiren que en el arco está Manuel Neuer! ¡Atento, puede ser, ahí está! ¡El primer gol del encuentro es para el Inter! Eligió el mejor momento del partido. ¡Es buena esa pelota! ¡Muy buena tapada de este arquero! ¡Atentos que la pelota va al córner! ¡Gran bolea se lo clavaba en la tapa de diario! ¡Hacer podía hacer más! ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Este equipo con esta defensa! ¡Maravillosa la extensión del arquero! ¡Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo! ¡Final! ¡Qué grande Neuer vendiendo la pelota afuera! Intentará Ana, pelota parada y desde el córner se abre camino sin problemas. ¡Y está para el empate! ¡Casi estaba el empate matador! ¡Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Después de tanto están tocando la puerta y es hora que alguien les abra! ¡Qué estará pensando el entrenador ahora! ¡Qué estará pensando el entrenador ahora! ¡Después de tanto! ¡Los días había en cuenta! ¡Bien! ¡Vamos a entrar a la puerta y estén! ¡Vamos a entrar a un encuentro! ¡Vamos a entrar a la puerta y estén! ¡Casi está la puerta! Gracias por ver el video Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League Y ahora que quiere meterse por la banda Lo ha hecho muy bien para cortar Lautaro deja todos en el camino y va a controlar Kiro Gol, gol Querían saber cómo se siente la gloria Ahí está, así se siente tocar el cielo con las manos Otra perspectiva para disfrutar de ese gol La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol Esto es un festival de goles Y con esto la pizarra 2 a 0 Era una jugada que prometía pero la han cortado bien Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich Martínez Partió demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Un gran regalo del Bayern Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá Ahora lo que se viene es un saco de arco Ahí tiene la pelota todita Puede ser una buena Tienen ganas de remontada Tapando a David Pero sigue el juego Todavía tiene oportunidad para cruzarla ¡Gorechka! Vaya oportunidad que se acaba de perder Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Le pega de lejos y lejos se va la pelota también Uno dice que hay que pegarle de afuera del área Pero de esta manera no, ¿no? Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón Saque de banda Lo harán en la... Se arma un barullo en el área Señor director Es tan amable de ponerle por favor la reiteración del gol Sigue ganando terreno con la pelota Se viene el saque de manos Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Ay, Pagorechka! A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Llueve el córner al centro del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo De aquel más 30 minutos le quedan al partido Y han perdido la pelota Otra buena entrada Está jugando un partidazo ahí Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Atento que desde ahí le puede pegar Palón que va el segundo palo Una definición muy... Pobre parecía una jugada peligrosa Pero ha terminado en nada El arquero no tuvo trabajo Así le quiero dar un peluchito Fernando, por el amor de Dios Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible Por llevar el resultado a su favor Lukaku ¡Cuidado con el que puede ser! Le sacan encima la pelota que va por ella No puede tener la pelota el Inter Bien señalado el Orsay Thomas Müller Sigue con la pelota el Vandowski Para reducir distancias Grande en don ¡Ven ya está el balón! Otro atajado en el portero Ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Este es para ti Lewandowski ¡Y está! ¡Gol! Señores Por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular Vamos a ver de vuelta La repetición Y con detalle Este gol Porque el tiempo Que tuvo La pelota En ataque El equipo contrario Fue demasiado ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno Posiblemente Levantowski Ahí quedó Solo él Y el arquero La gloria Coloso para el empate Mario Alberto Y todo como en el arranque De esto final de la Champions Mejor Imposible Será una reiteración De decir que este equipo La está pasando bien En este momento Le han llegado Dos goles rápido Están muy confiados Vamos a ver ¿Qué pasa con el resultado? En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Ahí tiene la pelota Tadita Puede ser una buena Lo han hecho muy bien Para quedarse Sobre el costado Con el balón La lleva Tadita No le pueden sacar Esto es para ganarlo Esto es como cuando uno habla No por gritar Se va a escuchar mejor el mensaje No por pegarle fuerte Va a terminar el gol La verdad que fíjate La potencia Que le dio esa pelota Fue exagerada Mirá Mirá donde fue a parar Está loco Lavalnovsky Para ponerle al fondo Quieren romper el empate Ahí le queda El triste Lavalnovsky Llega bien Para tapar Martínez Y sigue quitándose Jugador No hay manera Que le saquen la pelota Si lo claman La bala Solo el arquero Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron Tsunami de oportunidades En el área Pelota que cae directo A los puños del arquero Esa pelota Esa pelota se va Por el costado Y lateral Era buena la intención Pero les cortan el balón Alexis Atentos que este de Lavalnovsky promete Lavalnovsky El arquero y una ocasión Brillante Una pelota parada Llega el gol Desde la ilusión del gol Y va a terminar En la realidad De un disparo desviado Fíjate Fernando Que atrás del arco Ya no quedan balomas Ha volteado todo Llega cortando bien Y recupera No sabe ni dónde Están parados Qué baile Están pegando Muy bien Ha estado el defensa Pero todavía Tiene que regresar Para defender el córner ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se escapa y puede ser ¡Nobre! La Tangela Monti Se va lejos Alexis Balón que se escapa Será saque de banda Para el Inter Oportuno el corte De la pelota Y siguen dejando Pache Qué agujero grande Y los delanteros Lo están aprovechando Ahí están buscando El contraataque Parecía buena Pero terminó horrible Esos pelotes Para el arquero No creo que tengan Más tiempo Para poder generar Otra ocasión Esta puede ser La última Para ganar El partido Levandowski Levandowski Para mandarle al fondo Acá los nervios Lo han traicionado Mario Falla Algo que estaba Muy cerca De ese gol Esto es más Es que un fiasco Esto es una vergüenza Porque realmente No se puede fallar Eso Martínez Avanza firme Con el balón Saque de banda Lo harán largo Se arma un barullo En el área ¡Bruzzaville! ¡Gol! ¡Vente de la rata! ¿Qué puede significar Los campeones? ¡Bruzzaville! ¡Bruzzaville! Este sí que le pegó Con arma Ay, vivos Tentando mirar La distancia que había Y sin embargo Fijate cómo Salta de alegría Ahora Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más le acaban de sumar 4 minutos al juego impresionante se le está terminando el partido al Bayern Vidal hay espacio suficiente para avanzar han recuperado la posición del balón gran defensa para evitar la contra Lewandowski se están prestando una patada a Lewos para tarjeta roja le ha sacado la roja complica el trámite del partido crucial intervención para quedarse con la pelota se termina el partido increíble el fútbol son campeones de la UEFA Champions League que historia maravillosa que nos acaban de contar en la cara en la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular era inolvidable un camino largo que hoy termina en esto abrazos alegría llanto no sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar Mario recordar todo lo que han sufrido para llegar acá las dudas que se sembraron sobre este equipo no en este momento no lo pienso Fernando este es el momento de los festejos este es el momento de levantar los brazos alegría por encima de todo y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar no mucho menos esto dentro de medio mitad a lo mejor se acuerdan ahora nada de nada ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo tras tanto esfuerzo ahí lo tiene y esto es lo maravilloso del fútbol Mario no se olviden que esto no lo han hecho solos no ni mucho menos yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también festejar y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores impresionantes escenas acá la Copa el club y sus hinchas y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes se les suben fotos de campeones sí señor estas fotos son las que quedan al recuerdo no la de los árbitros el trofeo y el equipo que lo ha ganado va atrás el cinto